¡Gosana! 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 ¡Vamos arriba! Nos celebramos Señor Tu entrada a triunfar En esta tierra ¡Decimos! Bendito al que viene En el nombre del Señor Y gloria a Dios En las alturas Bendito al que viene En el nombre del Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En las alturas ¡Gloria a Dios! En las alturas Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está El que venció la muerte Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En el nombre del Señor Y gloria a Dios En las alturas Y gloria a Dios En las alturas Y gloria a Dios Y gloria a Dios En las alturas Aquí está Aquí está El que venció la muerte Aquí está Aquí está Aquí está El que quita El que quita toda enfermedad Aquí está Aquí está Aquí está El que cambia el llanto en risa Aquí está Sí, Señor, Jesús Aquí está Aquí está ¿Quién está aquí? El que cambia el luto en danza Aquí está Aleluya, aleluya, aleluya Al que vive y reina Aleluya, aleluya, aleluya Al que vive y reina Aleluya, aleluya, aleluya Al que vive y reina Al que vive y reina Aquí está Aquí está Los manos al cielo Los manos al cielo diciendo El que venció la muerte Aquí está Aquí está Aquí está El que quita toda enfermedad El que quita toda enfermedad El que quita toda enfermedad Aquí está Aquí está El que cambia el llanto en risa Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Sí, Señor El que cambia el luto en danza Aquí está Y decimos Osana 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 Sí, Señor Osana Sí, Señor Osana 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 ¡Aplauda el ruido! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Solo voces! ¡Oh, sana! ¡Sí, Señor! ¡Oh, sana!